La verdad que es muy buena la atención, así que gracias a Dios ya está vacunada. No ha tenido COVID, ¿no? No, no, gracias a Dios no. Pero hay que seguir cuidándose. Hay que seguir cuidándose, obvio. Más tranquilo, ¿verdad? Súper contento y agradecido a, obviamente, el gobierno de la nación y de la provincia. ¿Ha sentido algún dolor o algo? No, no, al contrario. Muy tranquilo y esperar cinco minutos y me acaso. ¿Es la primera dosis que le da? Es la primera dosis. Estoy más tranquilo, pero no por eso vamos a dejar de cuidarnos como debemos cuidarnos. Algunos creen que vacunándose ya es suficiente. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que ser considerados con el distanciamiento, todas esas cosas. No debemos bajar la defensa. Una tranquilidad, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Hay que seguirse cuidando, ¿no? Totalmente. No he tenido hasta ahora nada. Me he hisopado varias veces, pero no he tenido. Estamos desde las ocho de la mañana acá con la vacunación de primeras dosis de vacuna Sputnik V. Y bueno, continuamos el resto de la semana. También ya las personas están recibiendo en sus teléfonos celulares el mensaje con el horario al cual le pertenece el turno, ¿no es cierto? Y el lugar a donde tienen que concurrir. Luego que se les coloca la vacuna por una cuestión de seguridad, se quedan 10 minutos, ¿verdad? Sí, sí, aproximadamente 15 minutos. Le pedimos que se sienten, que estén en este predio como para que si sienten alguna manifestación anormal o algo que les llame la atención, estamos a disposición para brindarle cualquier auxilio que necesiten. Están convocadas 2.000 personas acá en la ciudad de San Luis y bueno, también se está vacunando con otras vacunas, como por ejemplo la Sinopharm en segundas dosis. Se está vacunando en Tilizarao, en Concarán también, en diferentes localidades del interior y también en Villa Mercedes, también están con el mismo operativo que estamos acá en San Luis. Doctora, ¿qué pasa con aquellas personas que nos consultan que por ahí el teléfono no anda o han descubierto tarde el mensaje o no han visto la llamada? ¿Cómo tienen que hacer y han perdido como ese tour? Bueno, tienen la posibilidad de entrar en la misma página donde se inscribieron, tienen otra opción donde pueden volver a cargar sus datos y reconfirmar que siguen con voluntad de vacunarse o también pueden comunicarse con el 911 o el 445-2000 que es el teléfono de autopista y ahí van a reconfirmar su deseo de ser vacunados.